Bienvenidos a Un Momento de Motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Para mí es un gusto poder compartir este espacio del segmento contigo. Toma tiempo para relajarte y descansar. Las tareas del día a día nos pueden agotar al punto de perder el enfoque principal de lo que estamos realizando en nuestras vidas. Respira profundo y baja la velocidad de tus compromisos para darle espacio a Dios de tu tiempo. Dios también descansó al día séptimo después de haber creado este bello mundo del cual hoy tú y yo habitamos. Vamos a la palabra en Hebreos 4, versículo 10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Tenlo presente, llénate de su amor y fuerza para fortalecer tu mente, cuerpo, sobre todo tu alma, reconociendo que Dios es la base más importante de todas tus cosas. Espero este mensaje te motive a buscarlo cada día. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más de las notificaciones de un momento de motivación disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico OVM PrayForMe a gmail.com Muchísimas gracias. Que tengas un día maravilloso. Nos vemos en la próxima edición de Un Momento de Motivación. Bye, bye.